Al igual que en 1879, tras seis días de caminata, el teniente Rodolfo Choque, quien representó al Chasqui, arribó a Plaza Morello para alertar al presidente Evo Morales sobre la noticia de la invasión chilena al puerto de Antofagasta. El ejército de Bolivia, junto a sus atiradores, ha demorado la travesía histórica del mensajero Gregorio Colque, quien trajo la información infame de la invasión de Chile. El Chasqui partió el martes 20 de la localidad de Charaña, hizo un recorrido de 217 kilómetros. En su viaje, el teniente que personificó al Chasqui Colque fue escoltado por satinadores oficiales y subjudiciales. Choque es un teniente paseño destinado al regimiento de satinadores de Chayapata y Oruro. Me siento muy orgulloso de representar al mensajero Gregorio Colque, que ha tenido una gran responsabilidad de traer el mensaje de la invasión chilena a nuestro territorio. El jefe de Estado manifestó que organismos internacionales, autoridades extranjeras y movimientos sociales están convencidos de que la pérdida del litoral boliviano derivó de una invasión y no de una guerra, como se quiso hacer creer en el pasado. Estamos por la justicia, estamos con un derecho que nos corresponde volver al océano pacífico con soberanía. Felizmente nos acompañan organismos internacionales, personalidades, tantos expresidentes y presidentes del mundo, los movimientos sociales. El presidente Evo Morales destacó la rememoración de la histórica entrega del mensaje sobre la invasión chilena. Manifestó que en su hazaña el chasqui Goyo fue obstaculizado por agentes chilenos que intentaron sobornarlo para que no lleve la noticia.